Hola gente, ¿qué tal? En los vídeos anteriores os hemos presentado una camada de caniche toy y una de pomeranias. Hoy os vamos a presentar una camadita de bicho maltés. El bicho maltés es un perro atrevido, divertido y muy aventurero, al que le gusta descubrir. Si eres así, sería tu perro ideal. Esta raza posee una salud muy resistente. Pero tiene la tendencia a la obesidad. Por eso hay que cuidar mucho las raciones de comida que le damos. El pelaje del bicho maltés no tiene subcapa. Por eso su cuidado es relativamente fácil. Apenas suelta pelo. Y provoca menos síntomas en las personas alérgicas. Si queréis saber más sobre esta raza, podéis visitar nuestras instalaciones, siempre con cita previa. O bien llamando a los teléfonos que tenemos colgados en la web. También suscribiros a nuestro canal para recibir más contenido como esto. Hasta la próxima.